Dale, dale paz. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a nuestro primer curso online del año para la sala. Es un gusto muy grande poder arrancar el año con Rafael Castillo Zapata, con quien la sala sostiene una muy fecunda relación. Todos aquí hemos tenido el gusto de ver clases con el profesor Rafael, así que estamos seguros que será una experiencia para recordar. El profe va a estar dando su clase, pues como siempre, en caso de que ustedes tengan alguna intervención, alguna pregunta, aquí está María, mi compañera también, que los ayudará a encender su micrófono, pueden hacer comentarios por el chat y ella puede leer sus preguntas. Y pues bueno, como bien saben, todas las clases las vamos a estar grabando, ya se está grabando, y una vez que cierren, se las mandaremos en el mismo hilo de correo donde les enviamos el PDF que contiene todo el contenido, todo el programa, si el profe quiere mandar algún material de apoyo, también lo estaremos enviando por ese mismo hilo de correos, así que pues bueno, manténganse atentos a su bandeja de entrada. Voy a admitir, profe, antes de que arranque a tres personas más. Claro. Para aprovechar que están aquí, y pues bueno, ya podría arrancar su primera sesión de un surrealista llamado Walter Bellini. Ok, bueno, bienvenidas a todas y a todos. Gracias por el apoyo, a la Sala Mendoza por abrir el espacio para que se hagan posibles estos encuentros de diálogo. Siempre son muy estimulantes para el que los propicia desde la arquitectura secreta del curso y para aquellos que luego participan de la aventura que el curso propone. Bueno, esperemos que sea una experiencia gratificante para todos. Yo tengo un gran placer en adentrarme en estos mundos benjaminianos, desde siempre. Mi tesis doctoral fue sobre Benjamin. Y bueno, es un repaso también de antiguos afectos teóricos y afectivos, o sea, y sentimentales, con la figura de ese gran filósofo y prosista judío que es Walter Benjamin. En verdad, y en esta oportunidad vamos a abordar un aspecto crucial de su deriva como teórico de la modernidad, que es un poco el aspecto que se ha privilegiado, digamos que en el espacio cultural contemporáneo, de su figura. Gracias. La naturaleza, pero es uno de los grandes filósofos de la modernidad, de ese lado furastán fundamentalmente. ¿Listo, profe? ¿Nos escucha? ¿Listo? Ok, de nuevo con ustedes. Sí, sí. ¿Y ustedes a mí? Lo escuchamos, correcto. ¿Ustedes a mí, me oyen? Sí. ¿Sí me oyen? Ah, bueno, disculpen esto. No es problema mío, sino de la realidad hostil. Bueno, vamos entonces a mostrar la presentación de una vez y no hago la introducción de palabras, sino ya con el esquema de la clase. Ok. Vamos a cerrar esto. Bueno, aquí tenemos el encabezado del curso por el cual ustedes se sintieron atraídos. Un surrealista llamado Walter Benjamin, alguna de las personas que asistieron a mi clase sobre Benjamin en el DETA, se quedaron un poco enganchados con la relación que yo planteé allí entre Benjamin y el surrealismo y de alguna manera me comprometí en un curso. Y bueno, aquí está el intento de cumplir con esa promesa, ¿no? Un surrealista llamado Walter Benjamin. En cualquier historia convencional del movimiento surrealista no aparece la figura de Benjamin como una figura importante. Sin embargo, para la propia obra de Benjamin, esa conexión con el surrealismo es fundamental, como trataremos de verlo a lo largo de estas cinco sesiones. El libro fundamental del proyecto más vasto de Benjamin, que nunca fue concluido y que quedó inconcluso, incompleto, digamos, por la muerte prematura de Walter Benjamin en 1940. Es un libro que, bueno, es de una vastedad tal que no se terminará de leer nunca, ni de comprender la complejidad de las vertientes que abre sobre una historia o una prehistoria de la modernidad. ¿Verdad? Que a partir de lo que está recogido en ese gran archivo, que es el libro de los pasajes, se pueden construir cientos y cientos de obras, ¿no? En cualquier caso, vamos a enfocar la atención sobre ese proyecto de los pasajes, de los pasajes parisinos, en la estela del pensamiento de Luis Aragon y de André Breton, que son fundamentales para la configuración del proyecto mismo. Y se trata de ver ese vínculo, la fría básica de Benjamin y algunos libros que están en conexión con los temas que vamos a tratar. Bueno, fundamentalmente el libro, el libro capital, que va a estar en el horizonte constante de nuestra, de nuestras conversaciones, es libro de los pasajes, de los pasajes en Berk. Bueno, hay una edición española accesible, accesible entre comillas, por las carencias que tenemos nosotros en las librerías caraqueñas, pero la edición de Acal se consigue en otros lugares, en España seguramente, y probablemente en algunas zonas de América Latina. En cualquier caso, si alguno encuentra una edición digital, lo dudo mucho porque es un libro de... En cualquier caso, es un libro de referencia fundamental para entender la poética y la política y a la construcción del que él publica en 1928, y que tiene que ver también con la arquitectura peculiar del texto que nos anuncia lo que va a ser la fascinación de Benjamin por el pasaje parisino como un escenario emblemático de lo que podríamos llamar la arqueología temprana de la modernidad. Junto a calle de dirección única, un pequeño artículo del año 25, también enigmático y oracular, como muchos de los textos de Benjamin Orino Kitsch, que es el primer anuncio de su fascinación por el surrealismo, antes de leer el libro de Aragón, el campesino de París, que va a ser el detonador de todo el proyecto de los pasajes. El pasaje ya lo veremos como esa zona peculiar de transición entre un mundo de la primera modernidad que va a ser destruido, superado por el progreso de la técnica, y lo que sería el futuro de una sociedad basada en precisamente esas categorías de la cultura capitalista, del avance de la tecnología y la transformación de los mercados a través de nuevos materiales de construcción, pero también de nuevas maneras de distribución, exhibición y consumo de la mercancía. El pasaje va a tener ese elemento que Aragón va a pensar que es un lugar donde nacen las nuevas mitologías de lo moderno. Ok, por eso le interesa tanto a Benjamin, que ya quería explorar a París como la capital del siglo XIX, como la ciudad donde se cocinan las vertientes fundamentales de lo que vivimos todavía como modernidad y contemporaneidad. Bueno, el otro texto fundamental que vamos a abordar es obviamente el que le dedica específicamente al surrealismo del año 29, la última instantánea de los intelectuales europeos y otros textos que están vinculados al proyecto de los pasajes como el ensayo París capital del siglo XIX y el París del segundo imperio en Baudelaire que son extractos del libro de los pasajes. Ya veremos las razones por las cuales se construyen estos dos textos que están desmembrados, o sea, no están integrados entre sí, pero que pertenecen a la estela del libro de los pasajes como productos del archivo del libro de los pasajes. Luego están las correspondencias que son fundamentales para nosotros, para crear un contexto, para entender un poco el lado secreto de la construcción del proyecto de los pasajes, la correspondencia entre Benjamin y Gretel Adorno, ¿verdad?, entre 1928 y 1940, entre Benjamin y Gretel Adorno, la esposa de Teodor. Bueno, esas son fuentes biográficas, pero también fuentes históricas, fuentes circunstanciales para entender la dinámica de la discusión filosófica entre Benjamin y sus contemporáneos, entre sus amigos, ¿verdad?, sobre todo con Gershon Scholem, que es un amigo de la infancia prácticamente, y que han estudiado juntos y han pasado una vida juntos de amistad, y bueno, hay una fuente allí muy rica de datos y de materias para entender el porqué de las apuestas benjaminianas, el porqué del estilo benjaminiano, y muchas otras razones. La correspondencia con Adorno nos va a poner en relación con la conflictividad teórica entre ambos alrededor del proyecto de los pasajes. Y con Gretel Adorno es una correspondencia un poco más afectiva, un poco más familiar, más íntima, aunque no dejan de salir aspectos teóricos, también nos muestra el Walter Benjamin, bueno, hombre corriente, hombre con problemas familiares, con una situación económica extrema, etcétera, etcétera. Luego tenemos los libros, digamos, más panorámicos, o que tienen que ver con Benjamin, el libro de Teodor Adorno sobre Walter Benjamin, que recoge varios artículos de Adorno a lo largo de mucho tiempo, de los años 30 a los 50, están los dos libros fundamentales. En principio, los dos libros a los que nos vamos a referir de El Surrealismo, El Campesino de París, de Aragón y Nadia, de André Breton. Pero están también Una ola de sueños, de Aragón, por supuesto, los libros fundamentales de Jean Baudelaire, La Flor del Mar, podía faltar una referencia a El Manifiesto Surrealista de 1924. No me hago más, no les voy a ofrecer más bibliografía en esta primera entrada, sino anunciar el libro fundamental también para entender el problema que nos atañe, que es La Dialéctica de la Mirada de Susan Bookmorse, que está dedicado precisamente a explicar el proyecto de los pasajes de Walter Benjamin, que es ese proyecto. Allí pongo un libro importante también, Franz Hazel es un gran amigo de Benjamin, compañero también de vida en Berlín y en París. Son dos alemanes fascinados por la ciudad de París, y parte del proyecto de los pasajes parisinos de Benjamin tiene que ver con el estímulo de Franz Hazel. Y luego está un texto también fundamental para la biografía de Benjamin, que es las memorias de Scholem sobre su amistad con Walter Benjamin. Esos son libros, bueno, en la presentación lo van a tener allí fijo, y lo pueden buscar cuando vuelvan a ver la presentación, escuchen la presentación. Bueno, aquí tenemos una foto emblemática y famosísima de nuestro querido Walter Benjamin, metido, hundido como el melancólico de Durero, mirando el fondo de la tierra de los papeles, las fichas, los archivos de la Biblioteca Nacional de París, donde prácticamente pasó buena parte de su vida cotidiana mientras vivió en el exilio entre 1933 y 1940. Bueno, su trabajo de los pasajes es un arqueo arqueológico de todo lo que había, bueno, no de todo obviamente, pero de mucho de lo que había en la Biblioteca Nacional sobre la historia antigua de París, del París medieval, pero también del París de la Revolución, el París de la, como se dice, el París del primer imperio, después de Napoleón, y el París del segundo imperio, que es donde se va a concentrar Benjamin en la figura de Baudelaire, como uno de los datos fundamentales de lo que es el universo de la modernidad, tal como ocurrió en un poeta como Baudelaire y en una ciudad como París, ¿verdad? Bueno, ese emblema de un filósofo, un filósofo me interrumpo un poco porque mi gata impertinente está por aquí fastidiando, esto se va a quedar grabado y es un poco serio, pero bueno, parte de la vida cotidiana. Esta foto es bellísima, me parece, porque pone en escena lo que es Walter Benjamin, un tipo afanado, un tipo eclipsado, hechizado, casi que podemos decir también eclipsado en la vida por su sede de conocimiento, ¿verdad? Ok, perdonen. Aquí tenemos un pasaje parisino en la época en que pudo haberlos visitado Baudelaire, fíjense que los primeros pasajes parisinos se comienzan a abrir en el territorio de la gran metrópoli que está creciendo, ¿verdad?, de París ya en los años 20 y un poquito antes. Y bueno, consisten simplemente en galerías pechadas que unen calles antiguas, ¿verdad?, las cierran al tráfico y bueno, las tiendas están a ambos lados en dos edificaciones enfrentadas, atraviesan una manzana de casa y comunican entre dos calles importantes y bueno, el pasadizo, el pasillo, el paseo es una galería comercial, ¿verdad?, que tiene ese elemento fundamental de lo moderno que es la construcción en vidrio y hierro, ¿verdad? Ya no las construcciones con adoquines, sino el hierro y el cristal como materiales típicos de una nueva arquitectura de la luz y de la visibilidad de los interiores. Recuerden como el Palacio de Cristal de la Exposición Internacional Universal de Londres de 1855, ya era una construcción absolutamente hecha de hierro y vidrio y no había ninguna pared de cocreo o lo que fuera, ¿verdad?, sino una casa absolutamente abierta a la luz y a la visibilidad. Bueno, en cualquier caso, el pasaje tuvo un gran auge a lo largo del siglo XIX y luego, digamos que en el último tercio del siglo XIX, comenzaron a entrar en decadencia porque, bueno, la gran transformación urbana iniciada por el varón de Hausmann, el alcalde de París, precisamente en el segundo imperio, a partir de los años 50, fue transformando la vieja París y arrasó con muchos de estos pasajes por el trazado de nuevos bulevares, espacios abiertos donde las grandes aceras, las vías asfaltadas transformaron también el plano de la urbe y dejaron relegados estos pasajes que en su momento eran la expresión más avanzada del progreso moderno. Pero quedaron algunos que no fueron arrasados, pero quedaron como una especie de, como lo diríamos, como una especie de conservatorios de fósiles en los que antiguas mercaderías, tiendas de productos que fueron importantes en su época, ya pasados de moda, tiendas donde se ve una viejecita, qué sé yo, vendiendo paraguas que ya nadie usa, bastones, y encajes, cosas que ya pasaron de moda, y es como una especie de depósito arqueológico en el que de alguna manera la prehistoria de lo moderno desde el punto de vista tecnológico y de producción industrial se quedó petrificado. Y es precisamente esa posibilidad de asistir a una arqueología del origen de la modernidad, tal como la conocemos en estos espacios, es lo que dinamiza el proyecto de los pasajes de Benjamin, es decir, leer la prehistoria de la modernidad en los datos que ofrecen estos suertes de sarcófagos o suertes de acuarios clausurados en los que sobreviven especímenes extravagantes, raros, antiguos de la modernidad. Y uno de estos pasajes, el pasaje de la operá, que va a ser arrasado por un nuevo trazado de los bulevares hausmanianos, el que visita Luis Aragón en el campesino de París, la historia del campesino de París es la travesía por este pasaje de la ópera y de todo lo que él ve allí en el año 24 cuando están a punto de tumbar el pasaje. Y bueno, allí va a encontrar eso que él va a, y de ahí lo va a tomar Benjamin, la mitología de lo moderno está encofrada allí, está como si tuviéramos especímenes en frascos de formol para decir así eran los animales en esta época o fósiles en una roca para decir así eran las plantas, los helechos, etcétera, de esa primera modernidad. Entonces, el pasaje es ese lugar como una caja secreta donde quedan encerrados elementos que afuera ya han sido olvidados por las nuevas mercancías, por el nuevo sistema vial de la gran ciudad. Y aquí están los dos grandes capitanes del movimiento surrealista, Luis Aragón y André Breton, ¿verdad? En esa foto de juventud, todos fresquitos y con pelo, aunque Breton nunca perdió la melena. El señor Aragón, sí, pero bueno, son dos figuras emblemáticas que nos van a estar persiguiendo a lo largo de nuestras conversaciones. El primer escenario que hemos ofrecido abordar como una introducción al problema de cómo se construye el proyecto de los pasajes a partir de la conexión con el surrealismo es precisamente los primeros esbozos del proyecto y una frase que dice Benjamin en una carta, primero en una carta a Scholem y luego lo repite en una carta a Adorno posterior la idea de que el proyecto de los pasajes es un cuento de hadas dialécticos. En esa denominación, a mi modo de ver, muy afortunada, es el subtítulo que le quería poner al proyecto inicial de los pasajes. Un cuento de hadas porque digamos vemos que lo feérico en alemán, la palabra feerí remite al cuento maravilloso, cuento de hadas, tiene que ver con el ámbito que abre el surrealismo, es decir, toda la exploración del mundo de los sueños, del inconsciente, de la mitología de lo cotidiano y por otro lado la dialéctica que habla de la vinculación estrecha del proyecto con el materialismo histórico, con el marxismo. Es decir, aquí vamos a ver la confluencia problemática, conflictiva, entre esa vertiente imaginaria, mágica, que tiene que ver con el mundo de lo irracional, de lo inconsciente, de lo onírico y lo que tiene que ver con el proyecto crítico del marxismo, ¿verdad? Con la objetividad de la historia y de la dialéctica en el sentido marxista o marciano y luego en el sentido lucaxiano que es el sentido en el que lo aborda el señor Benjamín, es decir, Benjamín no va a leerse el capital, se lee Historia y Conciencia de Clase de Lucas. Esa es su fuente fundamental de ideario marxista. Ay, perdónenme. La gata. Juanchita, quédate allí. Discúlpenme esto. No sé, ustedes no pueden borrar esto, pero nada, ella está empeñada en subirse al escritorio mientras yo hablo. Bueno, tengo que ver qué hago. Voy a ponerme en otro lado la próxima vez. Bueno, un cuento de hadas dialécticos lo que tiene que ver con lo imaginario, con lo mágico, con lo onírico y lo que tiene que ver con lo histórico, lo objetivo, lo dialéctico. La carta que Benjamín le escribe a todo el adorno el 31 de mayo del año 35 en París, un fragmento dice lo siguiente. Hablando del proyecto de los pasajes, le dice, en su comienzo estuvo Aragón, el peizón de París, del que por la noche en la cama no podía leer más de dos o tres páginas porque mi corazón latía tan fuertemente que tenía que soltar el libro de las manos. Vaya advertencia. ¿Qué anuncio de los años y años que habrían de interponerse entre esa lectura y yo mismo? Y sin embargo, los primeros apuntes de los pasajes proceden de esa época. Vinieron luego los años de Berlín en los que lo mejor de mi amistad con Hesel se nutrió de las muchas conversaciones que suscitó el proyecto de los pasajes. En ese tiempo surgió el subtítulo hoy ya abandonado un cuento de hadas dialéctico. Es decir, aquí hay elementos muy importantes para el futuro de nuestro encuentro. Es decir, la marca que significó leer El campesino de París publicado en el año 26. Esto que él está abocando ocurre en el año 27 en una de sus muchas estadías en París antes de emigrar a París. Después del ascenso del nazismo en Alemania se exilia en Francia obviamente a donde más iba a ir y se aloja el resto de su vida en París. Y bueno, él dice qué advertencia la que esa lectura que lo emociona tanto al punto de que tenía que soltar el libro de las manos porque no podía leer más de unas cuantas páginas. Eso ya habla de una conmoción espiritual intensísima que anunció de los años y años que habrían de interponerse entre esa lectura y yo mismo desde el año 27 que ya son los primeros atisbos del proyecto y cuando se pone a trabajar en serio en él bueno, a partir del año 32 en adelante y hasta su muerte dejándolo inconcluso. Sin embargo, los primeros apuntes proceden de esa época del año 27 también de los encuentros después él vuelve a Berlín obviamente está de pasada por París el año 27 y bueno en Berlín reanuda su contacto con Heysel que es también un gran visitante ha sido visitante de París y de las conversaciones entre esos dos flaneurs porque Heysel es el gran flaneur de Berlín ¿verdad? Así como Baudelaire creó la figura del flaneur como una figura fundamental de la poética de la modernidad y de la ciudad moderna en particular bueno Heysel ya lo era o lo fue en Berlín y de alguna manera Benjamin se contagia también de ese placer por el callejeo la flaneadí no es más que el callejear en una ciudad ¿verdad? y bueno el proyecto de los pasajes tiene mucho de callejeo porque el libro de Aragón el campesino de París es un callejeo en la calle cubierta del pasaje de la ópera y todo lo que él ve allí piense que en el fondo de todo esto está siempre Baudelaire el Baudelaire de Splint de París de pequeños poemas en prosa el hablante el hablante fundamental de los poemas en prosa de ese libro del año 62 que comienza a dar más en el año 62 con una primera entrega en la presa en la prensa en los periódicos de la época es un anticipo de ese recorrer la ciudad que tiene que ver con bueno la la vinculación estrecha entre el intelectual moderno y el escenario urbano el escenario de la ciudad la dinámica del mundo moderno que tiene su emblema bueno manifestación emblemática en el espacio urbano ¿verdad? bueno entonces yo pienso aquí dice él al final que abandona ese título y ya vamos a tratar de entender por qué lo abandono lo abandona a mí me parece una lástima que lo haya abandonado porque me parece que era muy justo y legítimo ese subtítulo para la naturaleza de su proyecto pero ya veremos que frente a adorno él tiene que bueno negar ese elemento ese elemento feérico bueno un personaje cuenta como miembro del instituto de investigaciones sociales de Frankfurt que es el que mantiene a Benjamin en París con un estipendio mensual para que escriba para la revista del instituto se tiene que ponerse de lo que le piden sus empleadores este fragmento tomado de una carta de Benjamin Adorno fechada en 1935 pone en evidencia el vínculo original del proyecto del libro de los pasajes con el surrealismo la lectura del libro de Aragona hacia 1927 actúa como detonador de una conmoción espiritual intensa que conducirá a un giro crucial del pensamiento de Benjamin tras la publicación de su libro sobre el Trauerspiel alemán editado en 1925 el Trauerspiel alemán es la investigación bueno el Trauerspiel es una forma de teatro del barroco alemán del siglo XVII el drama de duelo un tipo de de cosa que se acerca un poco a a cierto teatro barroco español como el de Calderón y que fueron unas formas dramáticas que luego del siglo XVII nunca más se representaron y precisamente Benjamin elige esta forma relegada de la forma teatral para explorar el mundo de la cultura alemana del barroco en los orígenes remotos de la modernidad después del renacimiento y bueno pareciera un síntoma de carácter o de inclinación intelectual de Benjamin por prestarle atención a lo que está en estado llamémoslo así sin ningún miedo de irredención la palabra redimir el verbo redimir la palabra redención son están muy presentes en el imaginario político de Benjamin el elemento que muchos filósofos han llamado el elemento teológico del pensamiento benjaminiano que viene obviamente de su tradición judía y que en el primer Benjamin hasta el año 25 aproximadamente estaba enfocada directamente en la exploración de una teología de lo moderno y toma como objeto ese tipo de obras de teatro y bueno esa es una obra muy compleja de leer por allí aparecen unas críticas magníficas dolorosas pero magníficas para dar cuenta de lo difícil que fue para los propios colegas de Benjamin entender los planteamientos que él hace en ese libro que bueno uno lo lee traducido y es muy difícil de que entienda todo lo que está allí porque está lleno de zonas oscuras es un libro rapsódico hecho de pedazos como un mosaico de fragmentos no hilados secuencialmente es decir es todo un reto de interpretación y de lectura el enfrentarse a ese libro sobre Charles Pig eso nos da indicios de la complejidad del del universo y del discurso benjamineano no es fácil leer a Benjamin no es fácil entender lo que dice algunos textos son completamente oraculares y siguen siendo enigmáticos hasta el día de hoy y no digo entre nosotros que no manejamos el alemán y que hemos leído todo en traducciones sino en los propios alemanes y los que sí saben alemán bueno en ese año 25 es importante ya lo vamos a ver en un momento en este mismo año Benjamin escribe una primera aproximación a la aventura surrealista o Niro Kitsch como les dije antes en la bibliografía una brevísima como enigmática glosa sobre tres textos claves del primer surrealismo repetición de Paul Lélois con ilustraciones de Maxer un vague de red de Aragón y el manifiesto del surrealismo de Breton mientras escribe Benjamin lo que será calle dirección única que se publica en 1928 es decir que hay un entramado de cosas simultáneas que están ocurriendo al mismo tiempo al él entregar el libro sobre el Trauerspiel cierra una época una época de su de su deriva intelectual y crítica son sus libros sobre el barroco sobre el romanticismo alemán y va a venir este nuevo Benjamin interesado por el mundo de la técnica y del progreso y va a estar contaminado ese interés por sus primeros contactos con el con el comunismo con el marxismo hay una figura importantísima que es la la figura de Asgalasis una rusa exiliada con la que él se encuentra en Capri en 1924 y se enamora perdidamente de ella y esta mujer bueno es el primer contacto el detonador importante de ese giro hacia el materialismo histórico el paso de una visión mística teológica de la política hacia una visión materialista de la política digámoslo así en una expresión muy vasta y poco refinada pero más o menos para darnos cuenta que hay un giro alrededor del año 25 con respecto a Benjamin y Asgalasis va a cumplir allí un papel fundamental y fíjense cómo el vaso comunicante que involucra a Benjamin con el comunismo es precisamente una mujer por un lado y la fascinación erótica por esta mujer es decir que el comunismo entra no por el lado objetivo de la teoría sino por el lado afectivo sentimental de el eros y aquí tenemos bueno el elemento también tan fundamental para el imaginario surrealista de la mujer y del erotismo como una de las formas de la libertad ¿verdad? como una forma de ese anarquismo libertario que está en el fondo del surrealismo y que es uno de los elementos que captura la atención de Benjamin entonces tenemos aquí ya algunos hilos que pueden ir a ayudarnos a tejer un pequeño mapa de lo que es esa relación de Benjamin con el surrealismo lo veremos espero progresivamente de una manera más consistente pero aquí ya tenemos dos elementos fundamentales para tenerlos en mente la vinculación con un aspecto mágico teológico místico metafísico pongámosle todos esos adjetivos y un lado objetivo histórico materialista de análisis bueno de las fuerzas históricas de la lucha de clase de bueno del carácter fetichista de la mercancía todos esos elementos que vienen del discurso marxina marciano o marxista ahí tenemos dos elementos el surrealismo también va a estar afectado por esa visión de la revolución fíjense que en medio de todo esto están ocurriendo las grandes transformaciones en Rusia de la revolución bolchevique el año 24 verdad como el año la consolidación de la revolución bajo la figura de Lenin y del gran ministro de cultura Lunasharsky que va a ser uno de los momentos privilegiados de la vanguardia moderna bueno está coincidiendo con esta 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 digamos este remolino de de corrientes que está envolviendo a este alemán que vivió más bien encerrado en en un mundo de de la alta burguesía berlinesa casado muy temprano con un hijo pequeño que lo que aspiraba era a lograr una cátedra en la universidad de Frankfurt y de repente el amor de esta mujer una tipa una revolucionaria bueno digamos errante por Europa y la conocen Capri una mujer bastante atractiva y bueno que además estaba casada el Benjamín también hay un gran rollo ahí que no vamos a meternos pero obviamente es la figura femenina otro detonador del marxismo para que vean la singularidad de las conexiones de Benjamín con la teoría con la teoría filosófica del marxismo o con la teoría filosófica llamémosla así del psicoanálisis todo lo que tiene que ver con el sueño y el inconsciente que está presente de manera radical en el manifiesto del surrealismo de Breton y en toda la aventura surrealista bueno esta fascinación por el surrealismo tiene que ver con el descubrimiento de una serie de coincidencias y afinidades entre el filósofo y los poetas surrealistas especialmente Aragón y Breton a propósito del interés mutuo por el poder revolucionario del soñar y de los sueños en el ámbito de lo que Margaret Cohen ha llamado marxismo gótico bueno habría que entrarle al libro de Margaret Cohen que es muy importante no lo puse en la bibliografía iluminación profana está en inglés no sé si ha sido traducido en todo caso esa figura de un marxismo contaminado de elementos mágicos fantásticos del romanticismo gótico alemán que también tiene que ver con el romanticismo social francés con por ejemplo las utopías furieristas ¿verdad? el falasterio de Fourier o la utopía francimoniana es decir un tipo de marxismo que está contaminado de romanticismo de fascinación mágica esotérica etcétera es un marxismo muy particular el proyecto de los pasajes o pasaje en ver surge pues de una doble conmoción la del surrealismo con su vertiente materialista particularmente sensible a los aspectos inconscientes misteriosos mágicos de la experiencia y la de Asya Lassis como mediadora de un pensamiento materialista revolucionario políticamente militante el proyecto se moverá pues entre estas dos tensiones conflictivas por eso Benjamin puede considerarlo en principio como un cuento de hadas dialéptico se trata pues de una lectura materialista de la modernidad basada en la contemplación de los pasajes como escenario fantasmagórico de su proto historia haciendo de París el punto focal de la investigación en tanto que capital del siglo XIX la defensa digamos argumental objetiva de por qué iniciar un proyecto como el proyecto de los pasajes frente al Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt que dirigen Adorno y Jorge Heimer en el exilio primero en Frankfurt obviamente pero cuando asciende el nazismo se llevan el instituto a Estados Unidos y desde allí siguen funcionando y bueno ellos tienen una revista y en esa revista necesitan material de investigación sociológica de corte marxista porque es una revista de orientación de izquierda pero también filosóficamente materialista de análisis histórico y sociológico racionales desde la perspectiva digamos de la teoría económica del marxismo etcétera etcétera ¿no? y por lo tanto bueno Benjamin está ahí como un marxista como lo diríamos no va a ser nunca un marxista solvente desde el punto de vista de un marxista ortodoxo va a ser en todo caso un marxista absolutamente heterodoxo demasiado heterodoxo tanto que bueno que los marxistas lo considerarán un místico y los místicos son los que están ligados a la tradición religiosa judía como Schole lo verán con recelo por su implicación materialista es decir es un sujeto que no está bien situado en el mapa de una cultura con delimitaciones muy precisas de la zona de propuesta teórica o de punto de vista ideológico o de los materiales con los que trabaja es decir es un ser raro obviamente Benjamin es un heterodoxo y también un monstruo en el sentido más lato de la palabra como algo que se sale de la norma de la filosofía le costó mucho que se aceptara su tesis sobre Traor Spil y bueno finalmente no consigue la cátedra o sea los jueces no pudieron con ese libro y bueno perdió la cátedra ¿verdad? y se tuvo que conformar con bueno ponerse a vivir de escribir en las revistas artículos y demás lo que le va a suponer una vida de precariedad económica constante bueno él va a vivir en París de lo que le pasa al Instituto de Investigaciones Sociales y a cambio él tiene que desarrollar su proyecto sobre la proto historia o prehistoria de la modernidad teniendo como punto focal París considerando la capital del siglo XIX y el siglo XIX como ese ese trayecto temporal en el que se consolidan las fuerzas de la sociedad burguesa y del capitalismo con todos sus elementos característicos en el plano material y bueno ahí vamos a tener a ese hombre forcejeando con sus propias pulsiones mágica esotérica teológicas y sus pulsiones materialistas históricas que uno podría decir que están todas anudadas o parcialmente anudadas en el concepto de redención que es un concepto que él va a trabajar de manera explícita en su último trabajo también incompleto las famosas tesis sobre la historia que quedan inconclusas por su muerte y que en los cuales quizá en algún momento busquemos alguna de las tesis fundamentalmente la segunda tesis para mostrar esa preocupación constante de de benjamin por aquello que la historia ha quedado relegado ha quedado silenciado y clama por una reivindicación histórica para él la historia es también un acto de justicia política la historia la investigación histórica es un intento también de redención del pasado digámoslo así en una primera aproximación ¿verdad? bueno en cualquier caso eso está flotando alrededor del proyecto de los pasajes él tiene que mostrar que está trabajando para que le sigan pagando si por él fuera no escribiría nada sino seguiría archivando materiales como no puede ocurrir a muchos de nosotros que le damos larga a la conclusión porque como él dice en un pasaje muy bonito de dirección única la fascinación del intelectual es precisamente la investigación y no la conclusión de lo que investiga ¿verdad? en todo caso el sobrevivir en París tiene que producir ¿verdad? bueno eso es su famoso ensayo París Capital del siglo XIX es un exposé que resume algunas de las líneas fundamentales del proyecto de los pasajes que tiene que escribir bajo presión para mostrar algo concreto al Instituto de Investigaciones Sociales tiene que mostrar que sí está trabajando pero no es porque él quiso escribir ese texto es un texto como lo veremos en su momento también muy como lo llamaríamos en situación de esbozo son como pinceladas como pequeñas viñetas sobre lo que podría ser un libro que se llamara París Capital del siglo XIX ese libro no está escrito está allí como una potencia pero es una potencia poderosísima porque basta con leer esas entradas de ese pequeño ensayo ven ya es decir la dinamita que tenía entre las manos para producir uno de los libros más digamos profundos de de investigación histórica sobre los orígenes de la modernidad bueno Calle de Dirección Única es un libro que está muy en esta onda también es un libro de flanera de alguien que recorre la Berlín de su época hay un libro muy bello de Benjamin que se llama Infancia en Berlín hacia 1900 hacia 1900 y que bueno que es una memoria también de su fascinación por su ciudad natal es un hombre de ciudad Benjamin un hombre de afectos y bueno Calle de Dirección Única es una suerte de homenaje a Berlín pero también es un homenaje frontal a Azkhalasis está escrito comienza a escribir este libro el año 25 cuando él conoce a esta letona rusa el año 24 este libro supone una suerte de anticipo de muchos de los rasgos formales de composición y de muchas de las marcas conceptuales que señalan la confluencia catalana del cuento de hadas y de lo dialéctico del materialismo en su argumentación no hay que perder revista por otra parte la presencia de Franz Heysel como amante apasionado y visitante ha sido de París Heysel fue cómplice de Benjamin y su fascinación por la ciudad e interlocutor privilegiado de los esbozos del proyecto nos interesa finalmente en una primera aproximación dilucidar las razones que llevan a Benjamin a abandonar ese tan subestivo como justo subtítulo considerando el efecto que las conversaciones con los filósofos marxistas del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt Teodoro Adorno y Marzo Heimer pudieron ejercer sobre la posición inicial de Benjamin en esta conversación estuvo presente Asgal Asis a quien Benjamin le había dedicado calle de dirección única en 1928 es decir que los protagonistas de esta escena van interactuando en una suerte remolino están implicados en varias escenas de los principales actos del drama y bueno ya podíamos entrar un momento en Campesino de París fíjense que esta primera clase es una clase de esbozos de aproximaciones de tentaciones quizás de bocados para abrir el apetito el Campesino de París aquí la visión de Le Paisant de París del año 26 y quizás haya que adelantar muy suelmeramente en qué consiste el Campesino de París y por qué provoca semejante conmoción a Benjamin cuando lo lee la experiencia del personaje de Aragón este campesino este Paisant que recorre el pasaje asombrado el viejo pasaje de la ópera que está a punto de ser demolido equivale en cierta medida a la experiencia del propio Benjamin cuando para dar cuenta del barroco alemán del siglo XVII atraviesa los pasajes del olvidado Traursville que ya nadie representa es decir también el pasaje de la ópera en el momento en que Aragón lo recorre y escribe el campesino de París está en decadencia está a punto de ser demolido y lo que le encuentra ahí son las ruinas de la modernidad que quedaron fosilizadas capturadas dentro de esos espacios que los hemos llamado acuarios también archivos espontáneos de una manera de entender lo moderno en la mercancía que se producía en esa época la naturaleza del consumo la vida interior de esos pasajes en medio de la ciudad y bueno Benjamin también atravesó los pasajes del Traursville que era un tipo de obra teatral anacrónica que ya nadie representaba en ningún teatro y atravesando esas galerías barrocas sepultadas en el tiempo intenta también revelar una teoría de lo moderno a partir de las tensiones del siglo XVII alemán en ambos casos ¿verdad? en esa travesía de Aragón en el año veintitanto del pasaje de la ópera los años veinte principios de los veinte parisinos y en la travesía de de Bellamy por el Traursville en ambos casos en ambas flaneries en ambos paseos en ambos recorridos se producen alegorías o alegorizaciones de la historia en ella juega un papel importante obviamente la imagen de la ruina como alegoría del tiempo que pasa como alegoría barroca de la historia y bueno como alegoría también de la modernidad la modernidad como la gran máquina productora de ruinas ¿verdad? de la mercancía la mercancía pasada de moda la mercancía retirada la mercancía superada por nuevos adelantos tecnológicos hace que la modernidad sea también un gran cementerio de ruinas de fósiles y bueno ahí es donde se va a fijar Benjamin escarbar esos fósiles como anticipo de lo que será la modernidad del siglo XX ese es el proyecto de los pasajes fundamentalmente ¿no? y tiene por supuesto el pasaje como depósito como almacén de todas esas ruinas o residuos o escombros o supervivencias fantasmagóricas de una modernidad pasada de moda bueno les pongo aquí un pequeño fragmento de del paisano de París les pido un instante para buscar agua tengo la garganta muy seca y continúo la clase supervivencia Ok, ya estoy de vuelta. Este es un pequeño fragmento del texto de Aragón, para que vean un poco la naturaleza de él. Este texto tampoco es meridianamente claro. Es un texto oscuro. Aragón escribe más claro que Benjamin, pero también está lleno de supuestos, de imágenes cuya otra fondo, bueno, solamente conoce el propio Aragón o aquel que conoce mucho París, ¿verdad? Y bueno, nosotros no lo conocemos tanto como para decodificar muchas de las referencias del texto, pero en cualquier caso, aquí aparecen cosas importantes para nuestro futuro. El boulevard Haussmann, ¿verdad? Ya decimos, uno de los grandes boulevares que el varón de Haussmann va a construir en París a partir de los años 50, como ya dije, ¿verdad? Y a lo largo de 20 años, por lo menos, o más. Porque él además traza las perspectivas que una vez que él desaparezca, se sigue el desarrollo de esas grandes vías, ¿no? Bueno, bueno, el boulevard Haussmann va a atravesar una zona en la que se encuentra precisamente el viejo pasaje de la ópera. Y aquí la imagen es hermosa de Aragón, es decir, el boulevard Haussmann está avanzando como una especie de roedor. La figura de este, cosa que se va a carcomiendo progresivamente mientras avanzan las obras, ya va por la Rula Fitte y va comiéndose el antiguo concreto, las antiguas edificaciones, tumbando edificios, reformando barrios, abriendo esplanadas con grandes aceras, boulevares, etcétera, etcétera. Ahora, el boulevard Haussmann en sí mismo está avanzando como una especie de serpiente, un roedor que devora construcciones antiguas, bueno, la llamada picota del progreso, y va devorando manzanas de casas. Algunos pasos más de este gran roedor, y devorada la manzana de casas, que la separa de la Rula Pelletier, es decir, de la Rula Fitte y la Rula Pelletier, vendrá a destripar ese gran roedor. El verbo destripar es súper apropiado, me da la sensación de la destrucción que significa el paso de esa picota del progreso, de hacer de París una ciudad metropolitana expedita en su circulación del tráfico vehicular, pero también peatonal, y convertir a París en una ciudad en que la retícula es totalmente racional con respecto a la antigua París medieval de los lavenintos y los barrios con callecitas estrechas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la gran París que viene a consolidarse durante la vigencia del poder de Haussmann durante el segundo imperio y después. Bueno, esa cosa va a destripar el pasaje de la ópera, ¿verdad? Porque el pasaje de la ópera está puesto entre dos manzanas de casa, por donde va a pasar precisamente el boulevard Haussmann, que viene comiéndose manzanas de casa. De la Rue Lafitte a la Rue de Pelletier. Y bueno, se le va a llevar por delante la ópera. Él está apadrazando ese pasaje que está a punto de ser derrumbado, y por lo tanto es como un paseo de alguien que anuncian, por ejemplo, que una gran explosión de un volcán que no va a poder nadie detener y va a sepultar una ciudad la visita antes de que eso ocurra, o cuando se hacen esas grandes presas, que se hacen todas unas presas de rescate de los animales y de las cosas que van a quedar atrapadas, y de las cosas que van a quedar atrapadas cuando se llene ese vacío con el agua en la presa. Lo mismo pasaría con Aragón. Aragón quiere recuperar, como un arqueólogo, antes de que ese pasaje sea echado al suelo, las últimas cosas que quedan allí encerradas, que le pueden decir esas cosas, ¿verdad? Los objetos que quedaron encapsulados detrás de esas viejas vitrinas polvorientas que atienden personas, bueno, ya viejos ancianos, viejos propietarios a los que se llevó por delante el progreso de los grandes almacenes que dejaron atrás las pequeñas tiendas individuales, ¿verdad? Para hacer los grandes magasins, que bueno, que como ocurre, ha ocurrido recientemente también con nosotros, que las pequeñas tiendas han sido sacrificadas, ¿verdad? Ay, ay, ay. Los animales son imposibles de controlar, no son tan dóciles como nosotros. Bueno, X, queridos. Lo que quiero decirles con este texto es que el paseo que hace Aragón a través del pasaje de la ópera es el paseo de un arqueólogo. De un arqueólogo conmovido por el pasado de una ciudad que ama, la ciudad de París, que va a ser destruido, y él quiere, como arqueólogo, rescatar en su texto las últimas cosas. Perdón. Las últimas residuos, supervivencias de esa París que se va. Esto tiene un correlato hermosísimo también con Baudelaire, porque en Splint de París, en los pequeños poemas en prosa, Baudelaire también se lamenta, porque ya en los años 60, cuando él escribe estos poemas, ya el varón de Haussmann está echando al suelo medio París para transformarlo en una gran metrópoli, y él sufre este malestar, el poeta que ama París, de la destrucción del viejo París y el levantamiento de uno nuevo. Y bueno, muchos de sus poemas son testimonios, muchos de sus poemas son testimonios de esa pesadumbre, de la tristeza de lo que se va y de la incertidumbre de lo que viene. Y hay poemas muy hermosos en ese sentido, que de alguna manera resuenan en esta visita de Aragón al pasaje de la ópera para rescatarlo en su texto y dejar memoria de lo que ese pasaje puede significar para un hombre de su momento histórico. Es decir, ¿qué le puede quedar a un hombre del siglo XX de lo que ahí está encerrado, de lo que quedó allí encapsulado, de esos fósiles que están en el fondo de la propia modernidad que él está viviendo? Es una investigación sobre el pasado. Y el pasado, como le vamos a ver en algún momento cuando evoquemos la tesis segunda sobre la historia de Benjamin, yo les recomiendo que se la lean si quieren ahora mismo, cuando salgan de la clase o en este tiempo, antes de la próxima clase, para que vean el elemento teológico, por una parte, que no deja de desaparecer nunca, que no desaparece nunca, mejor dicho, del imaginario de Benjamin, a pesar de su paso por la ráfaga materialista de los años 30, es para que vean el amor de Benjamin por el pasado, como hay allí algo que hay que redimir, que no se ha reivindicado históricamente, hay una cantidad de cosas con los que tenemos una deuda histórica. Y un poco Aragón está también pensando, tenemos una deuda con el pasado de París que vamos a destruir. Vamos a rescatarlo. Vamos a rescatarlo, ¿verdad? Y a conservarlo en este archivo que es el libro El Campesino de París. Y bueno, ese es un monumento ahora de esa memoria del pasado de una París que ya no existe. ¿Verdad? Algunos de esos pasajes todavía sobrevivieron, algunos fueron reconstruidos, pero en este momento crítico de destrucción, este gesto de Aragón de conservar los mitos que van a morir en estos, los mitos de la modernidad parisina, que van a quedar sepultados al tumbar el pasaje, ¿no? Entonces dice, más o menos a la altura, bueno, el pasaje va a atravesar el boulevard Jaume Abad, a tirar el matorral del pasaje, para desembocar actualmente en el boulevard de Citalián. Es más o menos a la altura del Café Luis XVI, por donde empalmará con esta vía, por un singular beso del que no se pueden prever ni las consecuencias ni las resonancias en el vasto cuerpo de París. Vamos sin duda a asistir a la conmoción de las formas de callejeo y de prostitución. Deambularán nuevos tipos desconocidos que participarán en dos zonas de atracción, entre las que su vida vacilará y serán los principales factores de los misterios de mañana, del mañana. Estos nacerán así, de la ruina de los misterios actuales. O sea, la importancia que tiene para Aragón el significado profético, llamémoslo así, de la ruina de los misterios actuales, es decir, los misterios de la modernidad que anuncian, de alguna manera, los misterios del porvenir. Aquí ese juego también de la utopía surrealista del mañana, de un mañana transformado, de un mañana emancipado, el hombre accede a los poderes de su propia autonomía intelectual y sensible, de su propio deseo, de sus propios placeres, esa fantasmagoría libertaria que anima el impulso fundamental de la aventura surrealista. Y es la que va a coincidir muchísimo Benjamin, precisamente porque él viene de ese pensamiento judío, de la redención, de la reivindicación, del menesteroso, de eso que Levinas ha dicho tan hermosamente, que es muy judío, pero también muy cristiano, muy judeo-cristiano, ¿verdad? Eso que él ha dicho, que todos somos rehenes de nuestro prójimo. Y ahí es donde está el gancho político, o ahí es donde está el gancho de la política benjamineada. Si podemos considerar a Benjamin como un pensador revolucionario, lo tenemos que pensar allí, en ese engranaje, con la noción de redención. Y por eso les invito a que lean la tesis número dos, porque ahí está, me parece encapsulado, un fragmento bellísimo, esto que estamos tratando de decir. Entonces, fíjense cómo hay aquí una coincidencia preciosa entre el punto de vista de Aragón, un poeta, un poeta que luego se va a hacer comunista, radicalmente comunista, de militar en el partido, ¿verdad? Que va a ayudar a Bretón a dar el viraje hacia la izquierda el año 29, que el movimiento surrealista se vincula al partido comunista y a la revolución bolchevique, de manera explícita, lo que va a producir una cantidad de cataclismos al interior del movimiento, pero esa es parte de una historia que no podemos contar acá. En cualquier caso, hay una coincidencia preciosa. Aragón también está conmovido por el pasado que va a quedar sepultado y quiere rescatar de las ruinas aquello que puede constituir una mitología de lo moderno. Desde la mirada del hombre que tiene detrás de sí este pasado que ya no será. Y lo mismo le pasa un poco a Benjamin en el intento de rescatar la prehistoria de lo moderno en un momento en que después de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico y la racionalización y desacralización absoluta de la vida dejarán sepultadas una cantidad de experiencias sensibles, intelectuales, imaginarias para siempre. De alguna manera, escribir la prehistoria de la modernidad es redimir a la modernidad, ¿verdad? Esas cosas que ya quedaron caducas frente... Bueno, la modernidad se caracteriza por dejar tras de sí todos los avances. No hay sino avance. Avance que significa olvido, ¿verdad? Sustitución, desplazamiento, marginación, conversión de la mercancía en escombro, conversión de la mercancía en ruina. Y esa es la historia. Por eso la imagen bellísima de Benjamin cuando utiliza la figura del ángel de Klee para decir que el ángel de la historia mira para el futuro, pero cuando mira hacia atrás lo que ve es un reguero de ruinas, ¿no? O como dirá también con una frase muy famosa que todo dato de cultura esconde un dato de barbarie, ¿verdad? Bueno, esos son atismos, digamos, pequeños relámpagos que surgen de este pequeño deambular. Fíjense lo que dice Aragón. La transformación del plano urbano de París, la pérdida de este pasaje donde se encapsulaban todas estas vidas antiguas, anacrónicas, arcaicas, bueno, va a crear un nuevo tipo de sociabilidad o socialidad en el espacio urbano. Gente nueva va a aparecer, nuevas formas de callejeo, nuevas formas de prostitución. Fíjense que los pasajes eran un lugar ideal para la prostitución, para establecer contacto, bajo una calle techada donde se refugia a la gente de la intemperie, donde se pueden tomar un café, donde en el segundo piso puede estar oculto un pequeño hotel de encuentros. Bueno, ese mundo se va a perder, se va a perder porque salió al exterior. Y lo que va a haber son los grandes hoteles que se están programando, los grandes bulevares con paseos, comercios a la orilla del bulevar, las grandes tiendas por departamentos, todo este mundo de una cosa menor, íntima, secreta, misteriosa, llena de la seducción, de lo enigmático, bueno, se va a perder. Y es esto lo que trata de rescatar Aragón en su campesino de París. Ahora entendemos un poco por qué Benjamin se queda tan impactado por este libro, porque de pronto dice, este hombre escribió lo que yo quisiera escribir desde un plano sociológico histórico, desde la poesía. Lo mismo que él está haciendo en este libro, lo quiero ya hacer yo en mi investigación. Y bueno, aquí hay unos fragmentos que voy a ofrecer de los primeros esbozos del libro de Benjamin, que este esbozo, por ejemplo, Pasajes de París II, es el que él comparte, bueno, o habla de él con Schoelen en 1928 y le dice, es la primera vez que lo dice, que este proyecto de los pasajes parisinos es un cuento de hadas dialéctico. En el caso del libro de Aragón, yo debí poner este subtítulo después, bueno, no importa, comento un poco lo que ya vengo diciendo. En el caso del libro de Aragón, el pasaje de la ópera sirve de escenario para plantear la existencia de una mitología de la modernidad basada en la determinación de las ruinas de lo moderno que sobreviven fosilizadas en el interior del pasaje en decadencia. Aquí también, como en el libro sobre el Trausspill, la ruina es la alegoría del paso del tiempo y de la caducidad de todo lo existente, el universo de la moda, el imperio de la novedad, el fetichismo de la mercancía. Pero a diferencia del libro de 1925, es decir, el del Trausspill, en el proyecto que se configura alrededor de 1927, el libro de los pasajes, se trata de encontrar en las ruinas de la primera modernidad las potencias revolucionarias de una renovación total de la vida, aspiración en la que coinciden Benjamin y los surrealistas. Bueno, aquí está el, 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 ¿cómo se dice? El, uno de los grandes pasajes en la época en que estaban en su esplendor, en finales del 19, ¿verdad? Este, si no me equivoco, este es el pasaje de los panoramas y bueno, fíjense la amplitud, la, la, la longitud más bien del pasaje, una calle techada entre dos manzanas de edificios llenos de tiendas, llenos de paseantes, de compradores, el consumo, la elegancia, el lujo y bueno, la diversidad de ofertas, de, de objetos, librería, peletería, sombrería, bueno, cualquier cosa, café y también prostíbulos. En el segundo piso se anunciaba masajista y otro tipo de panoramas, dioramas, se llamaban de los panoramas también porque era la época también del éxito del panorama de esa, ese dispositivo que antecede un poco al cine, que es como ver a través de un visor, un espectáculo en miniatura que tiene que ver, por ejemplo, las ruinas de Pompeya o un acontecimiento histórico, la batalla de Waterloo, vista panorámicamente en un dispositivo circular o elíptico en la que los espectadores se sientan en una silla frente a una mirilla y ven por esa mirilla esa montaje teatral que escenifica una batalla, un acontecimiento histórico, un mito, cualquier acontecimiento, es decir, es un elemento de diversión para el citadino, es decir, que puede ver la historia viva, los cuadros vivientes de un determinado momento histórico en esa fantasmagoría que es el panorama, ¿no? O los dioramas también que se desarrollan durante la segunda mitad del siglo XIX y que anticipan sin duda alguna lo que será el cinematógrafo. Bueno, este pasaje, fíjense, la vida que tiene, la actividad es aquí, esto cuando Aragón lo atraviesa está muerto, está deshabitado, está, bueno, en ruinas, tal cual las tiendas cerradas y las pocas tiendas que quedan, bueno, lo que tienen es mercancía polvorienta que ya nadie quiere, saldos de cosas petrificadas allí, ¿verdad? Bueno, este es el esplendor y uno de los elementos que propone Benjamin cuando describe los pasajes dice, cristal que aparece demasiado pronto hierro prematuro eran de una misma estirpe los pasajes, los invernaderos con su soberbia palmera y los vestíbulos de las estaciones donde se cultivaba la falsa orquídea llamada a Dios con sus pétalos moviéndose en despedida hace tiempo que los ha liquidado el hangar. Es el recuerda las construcciones de hierro y cristal como les recordaba el palacio de cristal de Londres en la exposición universal del año 1855 que recuerda obviamente un invernadero y además había dentro de esa exposición universal bueno, especímenes de exóticos de África de Asia de América y por supuesto la memoria de la palmera soberbia dentro de esos cristales y también otra construcción moderna los grandes vestíbulos de las estaciones de tren que están hechas también de hierro y cristal en donde esos pasajes se cultivan digamos en los vestíbulos de las estaciones si lo comparamos con un invernadero se cultivaba la falsa orquídea llamada a Dios con sus pétalos moviéndose en despedida uno diría que esta imagen es casi un poco excesivamente melosa palagosa pero hay a veces en Benjamin esos elementos de imágenes que bueno que pueden resultar a nuestro gusto por lo menos a mí un poco sensibleros pero la falsa orquídea dentro de ese de ese invernadero la gente que se despide la gente que se monta en el tren y se va hace tiempo que esas estructuras la del palacio de cristal la de los pasajes la de los vestíbulos de las estaciones ha sido desplazado por la gran construcción del hangar donde se van a desarrollar bueno unos medios de comunicación y unos medios de transmisión de información que no tienen nada que ver con lo que quedaron en las exposiciones universales o en los pasajes y en las estaciones de tren el hangar el lugar del avión etcétera de esta manera último asilo de aquellas maravillas que dieron la luz en las exposiciones universales el último asilo de las ustedes saben que las exposiciones universales eran la puesta en escena de los grandes adelantos de la producción industrial y a partir del año cincuenta y cincuenta si no me equivoco cincuenta y dos de la primera exposición universal ¿verdad? ahí se serían las máquinas los adelantos en la ciencia en todas las disciplinas y también en el arte bueno ese ese tipo de 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 exhibición colectiva de los grandes adelantos del progreso va a quedar relegado ahora a lo que queda como memoria en los pasajes y junto a las degeneradas criaturas gigantes de mediada y destacada la materia seguimos el corredor estrecho y oscuro hasta que entre una librería de sal donde de gajos atados y multicolores hablaban de todas las formas de la ruina y aquí viene una descripción pormenorizada de las cosas que ven en esa librería de lo que verán otras tiendas ya tendremos oportunidad de entrarle más al texto pero como como adelanto este pequeño fragmento en el que él vincula el pasado con el pasado de la construcción en hierro y en cristal que ya bueno a la altura que le está escribiendo tiene casi 70 años de vigencia y como ciertas cosas de ese adelanto han sido desplazadas por nuevo adelanto fíjense como el diorama y el panorama como la fotografía el daguerrotipo que eran la forma moderna digamos novedosa de captura de las imágenes son desplazadas en menos de 50 años por la cámara fotográfica por la cámara cinematográfica por el avión por el barco trasatlántico etcétera bueno el recorrido que hace Benjamin se parece entonces al del paisano el campesino de París esta es una foto contemporánea del boulevard del pasaje de panorama rescatado todavía activo pero fíjense también bastante solitario si diríamos está tomado en un momento pero comparemos este lleno de vida y este lleno también de treindas todavía pero más solitario más vacío ¿no? los pasajes lucían dice Benjamin en el París del imperio como grutas fíjense nunca empleé la palabra gruta pero es muy hermosa eso esas edificaciones con un techo de cristal son como cuevas grutas pasadizos aquí entraba en 1817 a quien entraba en 1817 en el pasaje de los panoramas le cantaban por un lado las sirenas de la luz del gas y enfrente le seducían las odaliscas como llamas de aceite dice todo el tiempo Benjamin aquí está usando metáforas o imágenes es decir la luz de gas no es la luz de gas sino sirenas sirenas que cantan al paseante y lo envuelven la luz de gas de una luz más narcótica ¿verdad? y enfrente le seducían las dos odaliscas como llamas de aceite o sea las odaliscas con una sensualidad distinta de la llama que produce el aceite tenemos por un lado sirena y odaliscas son como dos figuras mitológicas dentro de ese espacio de modernidad de modernización a la altura del año 17 con el resplandor de la luz eléctrica se extinguió en estas galerías la irreprochable llama se perdió el misterio ya no hay sirenas ya no se ven sirenas en la luz de gas ni odalisca en la llamarada del aceite con el resplandor de la luz eléctrica se extinguió en estas galerías la irreprochable llama de pronto se hicieron difíciles de encontrar verdad esas sirenas o esas odaliscas practicar una magia negra con las puertas mirando su propio interior de ventanas ciegas no fue ese el ocaso de los pasajes sino un vuelco de un golpe fueron el molde donde se fundió la imagen de la modernidad el siglo reflejó aquí con arrogancia su novísimo pasado fue este el último siglo de aquellas maravillas dice que es la belleza de este fragmento y algo muy importante que nos va a servir de de clave para entender que era lo que quería ser Benjamin con con este con este proyecto ¿verdad? fíjense él dice estos pasajes que han sido transformados que han perdido el misterio que tuvieron en alguna época en su época remota cuando se iluminaban a gas o con lámparas de aceite la luz eléctrica la iluminación de la luz eléctrica rompió el misterio de estas grutas de estas cavernas que parecían también como acuarios ¿verdad? y bueno convirtieron a esta figura fantasmagórica seductora sirena y odaliscas en una cosa que hay que ver detrás de una puerta detrás de una una ventana ciega pero ese no fue el ocaso de los pasajes les pido disculpas voy a ausentarme un minuto y ya vuelvo un minuto Gracias. 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 Disculpen, estoy de vuelta. Fue más de un minuto. ¿Termina qué hora? ¿Saben ustedes? ¿Me están oyendo? A la una. A la una. Perfecto. Bueno, definitivamente voy a tener que cambiar de escenario para darle clase porque estos animalitos ya no atienden. Bueno, fíjense qué interesante esto que le está diciendo. Se ha destruido. Se ha destruido una manera de entrar con lo moderno, con que tenía todavía un elemento mágico de seducción, de fascinación, de misterio y la iluminación eléctrica rompe con ese misterio. Sin embargo, no terminan aquí los pasaje, sino que les dan un vuelco, se convierten en otra cosa. De un golpe se convirtieron en el molde donde se fundió la imagen de la modernidad. Eso es lo que él quiere. Eso es la consideración fundamental. Estos pasaje que pasan de moda se convierten en el molde donde se funde la imagen de la modernidad, de la modernidad en su prehistoria o en su inicio moderno, tecnológicamente avanzado. El siglo reflejó aquí con arrogancia su novísimo pasado. Parece un oxímoron de esta contradicción, un pasado novísimo. Es decir, la renovación constante de la producción de la mercancía hace que el pasado sea recientísimo todo el tiempo en el caso de la modernidad y del mercado. La fantasmagoría de la mercancía. Tiene que ver con ese mecanismo de la caducidad acelerada de la producción industrial o comercial. Y en estos lugares se va a quedar encapsulado, petrificado ese pasado que es tan reciente. Bueno, y vuelve a repetir esa imagen que en estos pasajes se asilan o quedan protegidas como en un invernadero, en un acuario, en un cofre de cristal. Aquellas maravillas de la primera explosión del modernismo industrial, con la máquina, con el protagonismo creciente de la máquina como forma del progreso. Ocho años antes, ocho años antes de la carta de 1935 dirigida a Adorno, que fue con la que comenzamos y donde él habla de que el cuento de hadas dialéctico lo ha borrado como subtítulo, ya no lo usa. Aquí lo está diciendo, afirmando la propiedad de ese subtítulo a su amigo Gershon Scholem. Cuando haya acabado de una u otra forma el trabajo del que en este momento me ocupo, con toda clase de precauciones, un ensayo sumamente curioso y arriesgado, pasajes de París, un cuento de hadas dialéctico. Pues nunca he escrito con tanto riesgo de fracasar, se habrá cerrado para mí un horizonte de trabajo, el de calle de dirección única, en el mismo sentido en que el libro sobre el drama barroco cerró el horizonte germanístico. Los motivos profanos de calle de dirección única se multiplicarán en él de un modo infernal. Nada más puedo decir aún de este asunto, ni tengo todavía una idea precisa de su extensión. Fíjense la manera de escribir de Benjamin incluso en una carta a un amigo. Es un tipo de sentencia oracular, llena de imágenes más que de conceptos, o los conceptos vienen transmitidos por imágenes. Ese tiene un carácter muy particular dentro del discurso canónico, convencional de la filosofía. Eso hace también la rareza del estilo benjaminiano, la belleza al mismo tiempo del estilo filosófico de Benjamin. Y bueno, está diciéndonos aquí, le está diciendo a George John Scholem, que calle de dirección única es como una bisagra que abre dos épocas, que comunica dos épocas. Así como el libro del Traor Spil fue la bisagra que unía al Benjamin teológico, el Benjamin de las investigaciones sobre el barroco y sobre el romanticismo, con el nuevo Benjamin marxista. Y aquí viene otro engranaje, otra bisagra que habla de ese segundo Benjamin que descubre el surrealismo y entra en contacto con el marxismo. La calle de dirección única recoge de alguna manera estas pulsiones en una primera aproximación y abre el engranaje o el puente también, verdad, que abre el escenario para el libro de los pasajes. Entonces, es aquí otra bisagra, otro elemento de conexión y fíjense cómo él dice que los motivos profanos de ese libro, es interesante aquí la palabra profana porque no tiene nada que ver con el mundo religioso que él abordó, el mundo teológico que él abordó en su etapa del Traor Spil, sino motivos profanos, que tienen un carácter sagrado, pero no religioso, sino profano, porque tiene que ver con el materialismo, verdad, los motivos profanos de calle, y ya los van a ver, ¿qué hay en calle de dirección única? Bueno, es una especie de libro armado como un pasaje, tal cual, en que cada fragmento, porque no hay capítulos, no hay ensayos propiamente dichos, sino pequeños fragmentos como viñetas, un libro que se parece mucho a Splint de París de Baudelaire, y que de alguna manera reconstruye discursivamente la forma de un pasaje. Los motivos profanos de la calle de dirección única se multiplican en ese otro cosa que se abre a partir de él, de un modo infernal, es decir, lo que está en potencia con sus subtítulos, son muy importantes. Esa cosa que está ahí como una bomba de relojería va a explotar de manera infernal en el libro de los pasajes, si lo llega a escribir, y cuando él escribe esto en el año 28 está comenzando el proyecto, no sabe lo que viene, y bueno, ese libro no lo pudo terminar, y lo que nos dejó es las cajas con todo el material para construir el libro. El libro está allí en potencia, sigue, si ustedes se llegan a comprar, no digo que lo hagan, pero si llegan a ver algún día en una librería de Madrid, los que tienen el privilegio de vivir en esas ciudades, donde las librerías están llenas de lo que uno busca, y cualquier cosa vieja se la consiguen en cinco semanas y no está agotada, bueno, ojear en una librería el libro de los pasajes para que se den cuenta de la peculiaridad de ese libro. Es un cajón desastre, es decir, allá hay de todo. Claro, está ordenado, Benjamin ordenó, fichó, categorizó, puso en sus cajitas bien denominadas lo que correspondía a un fenómeno de la modernidad, la teoría del progreso, la construcción en hierro, en cristal, el desarrollo de los trenes, todos los elementos más minuciosos, incluso los más banales o aparentemente triviales, él los observó, los categorizó, los incluyó en ese vastísimo mapa que es el libro de los pasajes como historia de las orígenes de la modernidad occidental. Y es un libro a disposición de cualquiera, porque está lleno de aforismo, de pensamientos relampagueantes como los aforismos románticos de los hermanos Schlegel, por ejemplo, y bueno, a partir de ahí uno puede agarrar y hacer, bueno, desarrollar un libro, cada uno de nosotros, a partir de uno de esos chispazos de ocurrencia de los cuales está lleno el libro de los pasajes. Ya calle Dirección Única operaba así. Y ahí la palabra, la palabra clave es rapsódico. El texto de Dirección Única es discontinuo, es fragmentario. No sé si tienen en la cabeza, por ejemplo, los fragmentos de Novalis. El romantismo alemán instauró esa forma discursiva también como parte del discurso filosófico. La filosofía también se podía hacer en fragmentos, no en sistemas, es decir, en discurso sistemático, ¿verdad? Con categorizaciones, deducciones, conjeturas, inferencias, fórmulas, conceptos bien tramados. No también lo fragmentario, lo inconcluso, lo indeterminado. Y, bueno, este es un tipo de filosofía de raíz romántica que luego se le atraviesa el materialismo. En Benjamin, y bueno, llega a este tipo de conjunción. Pero no solamente marxismo y romanticismo. Aquí está Baudelaire, está la manera de ver la ciudad Baudelaire y la manera de construir su mapa de París en esplín de París, en los pequeños poemas en prosa. Y hay, bueno, cantidad de elementos nuevos a los que se va a añadir la visión del surrealismo. ¿Verdad? Entonces vamos a ver cómo explota esta bomba de relojería en el libro de los pasajes que están ahí a disposición de cualquiera de nosotros. Y nada más puedo decir hasta ahora de esto, le dice el año 28, porque no tengo todavía una idea precisa de su extensión. No sabe, y la extensión es infinita. Porque él cerró el proyecto porque se murió. Porque escapando a la frontera, huyendo de los nazis, de la ocupación nazi de Francia, pues bueno, trata de pasar la frontera por Porvú y lo devuelven. Y en el trayecto de regreso decide suicidarse. Y bueno, el libro de los pasajes estuvo perdido durante mucho tiempo. Los papeles reunidos por Benjamin durante años de trabajo, hasta que fueron encontrados en una maleta en la Biblioteca Nacional. Bueno, esta es la putada de la edición original de Calle de Dirección Única, Ivan Straste. Y fíjense cómo en las flechas de las calles ahora, de las señales de tráfico, de la calle moderna, se ve en el fondo un pasaje, unas calles iluminadas, en esa profundidad del infinito, de la perspectiva, sobreimpuesta, ese mundo que se está ya en declinación, que quedan sus huellas capturadas en el interior protegido de los pasajes, se le sobreimpone un elemento característico de la gran urbe, de la distribución de tráfico en las grandes ciudades. Y bueno, el libro está hecho como un pequeño pasaje, pasaje con tiendas a cada lado. Y de dirección única está organizado como un pasaje. Los intertítulos son los carteles que anuncian la mercancía que se ofrece en la tienda que es cada fragmento. En cada uno de esos pequeños almacenes de imágenes, de ideas y de sueños, se produce una iluminación alegórica que resuena como el latijo incierto de una verdad inconcluyente, situada a medio camino entre la memoria histórica y la clarividencia mágica. Bueno, aquí a mí se me fue la mano, me puse benjaminiano. Pero creo que esta descripción del libro da idea del mundo, de la, de la, como lo diríamos, de la hibridación, es una palabra muy fea, de la mezcolanza, del melange, que tiene lugar en el pensamiento benjaminiano, entre un trasfondo teológico, de procedencia judaica, un trasfondo romántico, un trasfondo materialista y un trasfondo barroco del uso de la alegoría, ¿verdad? O de la anamorfosis, de todas esas formas de encubrimiento del significado de una cosa, o de un objeto, ¿verdad? Para llevar a un pensamiento que se basa en la incertidumbre, en lo incierto, y en lo que no concluye, en lo que queda interrumpido, en lo que queda en estado de latencia. Entonces está ese pensamiento, esa iluminación alegórica de la historia moderna, bueno, está entre el énfasis de una memoria histórica de carácter objetivo, y, bueno, la clarifidencia del vidente, de la magia, de la alucinación o del sueño, es decir, los valores que él arrastra del surrealismo. Dirección única, dice Eduardo Adorno en un ensayo del año 55, no es como pudiera pensarse en un fugaz vistazo, un libro de aforismos, sino una colección de imágenes mentales, Denkbilder. Son más bien jeroblíficos garabateados que evocaciones alegóricas de lo que no se puede decir con palabras. No pretenden tanto ofrecer apoyo al pensamiento conceptual, como llamar la atención por su forma enigmática, y poner en movimiento el pensamiento, que en su expresión tradicional y conceptual, parece rígido, convencional y envejecido. Lo que no se puede probar al estilo habitual, y sin embargo subyuga, debe espolear la espontaneidad y energía del pensamiento, y sin ser tomado al pie de la letra, hacer saltar por medio de una especie de cortocircuito intelectual, chispas que iluminen súbitamente lo familiar, si es que no lo incendia. Bueno, este es el estilo también de Adorno, un estilo cerrado, trabado. Es el estilo, yo diría que de la escuela de Frankfurt. Benjamin, Adorno y Horkheimer escriben así. A veces en fragmentos de mínima moralia de Adorno, que no sabemos, yo no he logrado saber qué es lo que dice, ¿verdad? Bueno, porque nos falta, nos falta, qué sé yo, entrenamiento filosófico, histórico, económico, lo que sea, pero a veces no los entendemos. Aquí este fragmento se entiende bastante, y bueno, él dice que esos fragmentos, porque son fragmentos, textos muy cortos, que son como chispazos, les acabo de decir, él dice, no son evocaciones alegóricas, como yo las he llamado, sino jeroglíficos, garabateados, en, bueno, con algo incluso más enigmático, un jeroglífico, ¿verdad? No pretenden tanto ofrecer apoyo al pensamiento conceptual, no son ilustración de un pensamiento conceptual, sino una forma de articular las ideas de modo enigmático. Es decir, que la oscuridad en el planteamiento dinamiza el pensamiento. Mientras el pensamiento tradicional, digamos, filosófico o científico, parece rígido, convencional y envejecido, la dinámica que le ofrece el punto de vista heterogéneo o heterodoxo de Benjamin, lo convierte en un pensamiento que cataliza reacciones inesperadas, inéditas, que no se pueden controlar previamente. Eso tiene mucho que ver con la práctica romántica del fragmento romántico que tiene una categoría que lo describe muy bien, que es lo que los románticos de Hena llamaron wits, es decir, lo que podríamos decir en español, ocurrencia, es un esprit en lo francese, como ese momento de gracia, como una epifanía. También Benjamin utiliza la palabra denkbilder, imagen mental, la han traducido como estructura imaginaria, que son como revelaciones epifánicas de ideas que vienen repentinamente, no por un trabajo de secuencia deductiva, ¿verdad? Sino por un golpe de gracia mental o de la memoria. Cuando logran captarse o conectarse dos elementos que habitualmente no están unidos, y por eso la metáfora y la imagen son tan importantes para este tipo de pensamiento, donde lo que se anima es la espontaneidad y energía del pensamiento para crear cortocircuitos intelectuales, renovar la manera de pensar. Y esto es un trabajo deliberado que Benjamin intenta. Una de las cosas que él nos lega también no es solamente los contenidos de sus investigaciones, su teoría sobre la mercancía, sobre el arte y la pérdida del aura, tantas otras cosas que nos ha dejado, sino el estilo de pensamiento, la manera de pensar, la manera de expresar el pensamiento, la manera de producir ideas, que no es mediante la deducción o la inferencia sistemática, que se resuelve en respuestas, sino en planteamientos enigmáticos que dejan abierta la posibilidad de muchas interpretaciones simultáneas de un mismo acontecimiento, de un mismo problema. Y esa es la dificultad también de entender a Benjamin, porque es oracular en cierta medida. Adorno dice jeroglíficos. Hay que ser un egiptólogo para entender los jeroglíficos. Para entender a Benjamin, en muchos momentos, también hay que ser un especialista en jeroglíficos, o en alegorías, o en emblemas, o en enigmas. ¿Verdad? Bueno, ya vamos a terminar, creo, porque, bueno, no sé si quieren que terminemos. Déjame ver si queda mucho. No queda mucho, queda poco. Podemos terminar todo, ya que les hice perder algunos minutos. Bueno, en ese tiempo volvemos a la carta con la que iniciamos el recorrido, porque nos quedó un punto que queremos abordar, que es importante. En ese tiempo surgió el subtítulo, hoy ya abandonado, un cuento de hadas dialéctico. ¿Por qué lo abandones? Es mi pregunta, ¿verdad? ¿Por qué abandonó ese título tan bueno que nos ha servido para explicar las dos tensiones fundamentales del proyecto, el lado surrealista y el lado materialista? Ese subtítulo hace alusión, dice Benjamin, al carácter rapsódico de la exposición que entonces yo me imaginaba y cuyos restos, tal como hoy reconozco, no contenían suficientes garantías, ni desde el punto de vista formal, ni desde el punto de vista lingüístico. Pero esta época era también la de un filosofar inocentemente arcaico y atrapado en la naturaleza. Es decir, que aquí confiesa Benjamin que cuando él imagina por primera vez escribir una prehistoria de la modernidad teniendo como base la ciudad de París en el siglo XIX y tomando como foco de investigación el pasaje parisino está envuelto todavía en las resonancias de su pasado intelectual que venía de la investigación sobre el barroco, sobre la política teológica del barroco alemán, sobre el romanticismo del que hizo un estudio, su tesis de doctorado, sobre la crítica en el romanticismo de Hena. Es decir, venía de eso todavía y todavía aparecía ahí y el carácter rapsódico de la exposición es un carácter típico del discurso romántico. Si ustedes piensan en los grandes filósofos románticos en Slegre, Novalis, en Schelling y compañía, si sacamos de allí a Hegel que ya no es un filósofo romántico aunque se formó junto con estos personajes, con Helderlin, con Schelling y compañía, Hegel se sale de allí. Pero todos los demás expusieron su pensamiento en fórmulas rapsódicas, es decir, discontinuas, emocionadas, inspiradas, repentinas, como algo que le llega a uno de pronto. Por eso el concepto, inventan el concepto de bits, de sobresalto de la conciencia. Y bueno, reconoce que esa primera redacción, como la que acabamos de ver en pasajes parisinos 2, es muy rapsódica, no es sistemática. Utilicemos aquí la idea de que lo rapsódico es lo que se opone a lo sistemático, a la secuencia coherente de deducciones en cadena que dan sentido a un problema, en una formulación teórica. Aquí no, aquí son chispas de revelación de ideas o de imágenes conceptuales que luego van a dialogar entre ellas, pero encadenadas por, ¿cómo lo llamaríamos? Encadenadas o vinculadas, mejor dicho, por por vecindad, porque se tocan, porque vibran en el mismo campo de resonancia, pero no porque una sea producto de la otra, sino que el conjunto es el que va a dar una sensación y una idea por esos contactos entre las diferentes ocurrencias que tienen lugar en un pensamiento conjetural indeterminado. ¿No? Este, él llama eso, bueno, nosotros, yo personalmente lo que rescato del pensamiento de Benjamin es precisamente su carácter rapsódico, su manera de exponer las ideas y de construirlas y su discurso. ¿Verdad? Piense que aquí, en este caso, piensen para alguien que está más cerca de la filosofía, piensen en Nietzsche. la mayor parte de la filosofía Nietzscheana es completamente rapsódica. Voluntad de poder son un poco de papeles sueltos. De alguna manera, no lo había pensado, pero se me ocurre que hay una relación entre la voluntad de poder y el libro de los pasajes en el sentido de que ambos libros son un cajón desastre, montones de fragmentos nunca organizados sistemáticamente y son libros fundamentales para la comprensión de la filosofía moderna y de la cultura moderna, de la sociedad moderna, ¿no? Y fíjense, son textos no sistemáticos que, bueno, abarcan una cantidad de asuntos que los siguen manteniendo vigentes precisamente algunos libros sistemáticos son superados por los nuevos hallazgos. Pero estos textos asistemáticos que son, en alguna medida, flotantes, en que los fragmentos significan entre por sí solos, pero también entre ellos y hay como un dinamismo fluctuante en la que no se está seguro nunca de cuál es el pensamiento central, sino que es un pensamiento que deriva, está vivo casi, así que diríamos que cada vez que lo volvemos a leer descubrimos cosas distintas, ¿no? Cómo ocurre con un poema, ocurre con una pintura, que cuando la volvemos a ver, a pesar de que son las mismas pinceladas y los mismos tonos, vemos cosas nuevas. Es decir, Benjamin arrastra hacia el discurso filosófico algo que viene de la poesía y de la imaginación. Por eso, su fascinación con el surrealismo, ¿verdad? Como contaminar el pensamiento filosófico de imaginación y de sueño, por decirlo de alguna manera. Pero él dice, frente a Adorno, en año 35, le están pidiendo ya, tiene mucho tiempo investigando y no ha entregado nada. Entregué algo. Y bueno, él está escribiendo, mire, yo sé que me equivoqué, ya esto no es un cuento de hadas dialécticos, otra cosa más seria, más materialista, más encarrilada por una sociología de la cultura, más por el camino de Simmel, etcétera, etcétera. Tengan paciencia, voy a entregar mi cosa y el año 35 él le entrega a su famoso esposé, París capital del siglo XIX, para sacarse de encima esta presión. Pero no es el texto que él quería escribir, es un adelanto de la cantidad de cosas que están encapsuladas en el pasaje, que es el libro de los pasajes. Y entonces, el frente a este empleador, porque aquí todo era adorno, es el empleador, dice, bueno, la fundación te está pagando, tenemos que publicar cosas en la revista. Entréganos algo, porque si no se te van a quitar la... Adorno también era su amigo, claro, pero ahí está fungiendo como alguien que forma parte del instituto y lo mandan a decir a él como mediador, mira, dile a Walter que cuando va a entregar algo, entonces entrega eso. Y dice, Benjamin, como para defenderse, es verdad, eso que yo escribí anteriormente era parte de un filosofar inocentemente arcaico y atrapar la naturaleza. Lo que le voy a entregar es una cosa bueno que tiene que ver con los puntos de vista del instituto, que son marxistas, sociología marxista, digámoslo así, en dos platos. Y bueno, él tiene que adaptar esta cosa que él lo roba, que él lo captura, que es lo rapsódico, que es lo imaginario, que es lo enigmático, que es lo oracular, todo lo que el surrealismo le ponía a disposición y lo tiene que reprimir de alguna manera para poder, bueno, para poder seguir comiendo, investigando en su libro infinito, que es el libro de los pasajes que él nunca va a terminar. Eso es así. Bueno, pero le entrega adelantos. También, bueno, esos adelantos nos permiten ver un poco cómo sería idealmente ese libro si se hubiera llegado a completar o a terminar. Aunque yo creo que es un libro que está hecho para ser interminable. Y él no lo quería terminar nunca. Lo que quería es estar sentado en la Biblioteca Nacional y morir sentado ahí llenando fichas y copiando y haciendo esquemas. En cualquier caso, esto creo que ya casi al final me está probando bastantes minutos de su tiempo y yo también tengo una clase luego. Fueron las conversaciones que mantuve con usted. Esto sigue siendo la carta. Ya olvide mi pasado rapsódico y de inocencia arcaica. Fueron las conversaciones que mantuve con usted en Frankfurt y especialmente la conversación histórica con entre comillas que tuvo lugar en la casita suiza y después la conversación ciertamente histórica mantenida alrededor de la mesa junto a usted Aska, Felicitas y Horheimer las que pusieron fin en esa época. la época de pensamiento arcaico de filosofar arcaico naturalista de pensamiento rapsódico inspirado acabó después de esa conversación histórica. le apretaron las tuercas y él bueno la amistad con Beres por ejemplo el dramaturgo que también sale exiliado de Alemania con el ascenso del nazismo que es un comunista declarado también va a influir en este cambio ese viraje hacia el materialismo que va a hacer que Benjamin renuncie a su pasado rapsódico a su pasado ingenuo dice la ingenuidad rapsódica llegó a su fin ya yo no soy un hombre ingenuo yo perdí la inocencia esta forma romántica fue superada por una reconversión una transformación del desarrollo original pues por aquel entonces e incluso años después yo todavía no concebía otra forma si yo le encuentro decisivo con Brecht y con él el punto culminante de todas las aporías con que se enfrentó este trabajo del que no obstante ni siquiera en ese momento me alejé es decir que aunque le dice adorno en el año 35 que todos los preliminares que él trabajó desde una perspectiva rapsódica e ingenua lo superó y que lo que le va a presentar está ayornado según los patrones de un pensamiento marxista objetivo en la medida de las posibilidades de Benjamin pero que no olvida ese pasado porque las aporías que se le presentaron en el desarrollo del trabajo están allí porque durante la duda de las aporías cuando era rapsódico cuando era ingenuo no se alejó de ellas en medio de la crisis y eso está allí y va a salir y sale de ella en su comienzo así dijo estuvo Aragón el paisano de París el campesino de París del que por la noche en la cama no podía leer más de dos o tres páginas porque mi corazón latía tan fuertemente que tenía que soltar el libro de las manos vamos a dejar aquí la clase en esta en este pequeño fragmento que puede funcionar como un line motive lo que significó el surrealismo para el proyecto de los pasajes y esta clase ya me doy cuenta no había terminado material todavía por dar lo empatamos con la clase que viene que como se ven en su en su esquema de curso es el pasaje como escenario de una mitología de la modernidad pero ya hemos anunciado un poco esa idea del pasaje por lo tanto bueno aquí aunque somos rapsódicos no somos discontinuos porque podemos continuar este tema en la próxima clase y empatar una cosa con la otra ok entonces bueno le agradezco la paciencia y una vez más les pido que me disculpen por las interferencias debidas a la rapsodia de una felina y bueno hasta el próximo miércoles